... Seguimos hablando de educación, de educación ahora en los colegios, con los más pequeños. Tienen éxito en el colegio y eso no solo depende de la inteligencia. Hay otros factores, como las emociones, igual de importantes, sobre todo en los primeros años de vida. Al menos es lo que defiende un grupo de psicólogos y de pedagogos. Fíjense en lo que han hecho porque nos ha parecido muy interesante. Han creado una asignatura de eso, de inteligencia emocional para niños. La enseñan en un colegio al que se ha ido Estefanía Esteban. Porque, Estefanía, muchas veces queremos que nuestros niños sean muy listos, que saquen las mejores notas... ...y a lo mejor lo que tendrían que ser nuestros hijos es felices. Eso es, es felices y saber enfrentarse a sus sentimientos, que es más complicado de lo que parece. Un niño, por ejemplo, en un patio tiene un problema. ¿Cómo lo soluciona? ¿Una pataleta? No, pues a estos niños les enseñan desde hace bastantes años, además, a solucionar sus problemas, a que no se creen ansiedades, frustraciones... ...que luego eso, además, se traduce en las notas. Pueden ser mejores notas si sabemos gestionar bien los sentimientos. A ellos, si les digo que es inteligencia emocional, no van a saber. Van a decir eso que es. Pero desde hace como cuatro o cinco años en clase vienen haciendo cosas como estas, que yo no sé lo que están haciendo. Mejor que me lo expliquen ellos. Chicos, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué es esto que tenéis aquí? ¿Esto es un caso de algo que puede pasar en el patio? Sí. Y esto es una hoja que nos dan para que reflexionemos sobre el caso. Ajá. ¿Quién me cuenta de vosotros qué es lo que ha pasado en el patio? A ver, ¿qué es lo que tenéis ahí? ¿Quién me lo cuenta? ¿Tú? Venga, tú. Venga, va. ¿Cómo te llamas? Que Guille... Eh, Patricia. Patricia. ¿Qué ha pasado? Que Guille tiene un balón muy bueno de cuero y tiene firmado a los jugadores de su equipo favorito. Y creo que juegue los mejores. Entonces, luego vienen tres niños que se han enfadado con él y le llaman unos chulos. No me digas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? A ver, ¿qué has puesto tú? ¿Qué se puede hacer? Que hicieran las paces y que fueran amigos. Ah, ¿y que dejaran jugar al resto o no? ¿Tú has puesto que has puesto? Yo he puesto que deberían hacer un trato y que también pensases, que Guille, que pensase las veces que ha jugado con el balón de los que juegan peor. Un trato y que piensen en el balón que han jugado con los peores, no solo los mejores. Bueno, oye, que seguid haciendo vuestras cosas, que se han parado todos. Y mientras seguís vosotros con vuestra resolución de problema, yo voy a ir a por María Jesús, que la tengo por aquí. María Jesús 20. María Jesús Hernández es la orientadora de todos estos niños. Ellos ya llevan unos cuantos años trabajando en la gestión emocional. A la gente que nos está escuchando, ¿qué es esto de la gestión emocional? La gestión emocional, la inteligencia emocional para nosotros consiste en saber reconocer y gestionar adecuadamente las emociones. Es una manera de que cada uno sepa reaccionar adecuadamente ante una situación conflictiva como puede ser la que están trabajando los niños. Pero esta del balón, pues a lo mejor un niño más pequeño coge y le quita la pelota y se va corriendo con ella, o se enfadan y dice ya no soy tu amigo y no quiero jugar más con él. Exactamente, y no quiero que juegues conmigo. De alguna manera es un poco el enseñarles a cuáles son las conductas más adecuadas y en un momento determinado, ante una situación concreta, saber cómo tienen que reaccionar. A saber, controlar la ira, los sentimientos malos para poder ser un poquito más felices, ¿no? Porque si no... Evidentemente lo consideramos algo muy, muy importante en lo que es la formación de nuestros alumnos. Quizás es uno de nuestros pilares básicos, ¿no? La gestión adecuada desde el punto de vista emocional consideramos que es algo que les va a repercutir muy positivamente en el futuro. Bueno, María Jesús, muchísimas gracias. A ver si entre todos conseguimos resolver el problema de Guille y la pelota. A ver si pueden jugar todos con la pelota, ¿no? Si llegan a un trato. Todos quieren opinar y decir qué es lo que se puede hacer en este caso. Bueno, sea como sea, al final se ha demostrado que la inteligencia, el coeficiente intelectual, no lo es todo para conseguir el éxito. Cosas como esta, como la gestión emocional, también un poco de azar, la familia, el entorno familiar, es lo que determina luego el éxito y que luego el niño saque buenas notas, no solo el coeficiente intelectual. Esto es solo un ejemplo. Luego volvemos y os vamos a poner otros ejemplos de cómo se puede ayudar a un niño a que gane, por ejemplo, en autoestima, que también es muy importante. Señales de alerta también, Estefanía. A ver, ¿cuándo tenemos que ponernos un poco a ver que haya un problema? ¿Cuáles son las señales de alerta de un niño? ¿Se está triste? ¿Se juega poco? Luego nos lo cuentas. Luego volvemos y vemos más puntos de lo que es la inteligencia. ¿Hemos dicho antes que el niño nos traiga buenas notas a casa? Pues la verdad que eso está muy bien. Nos gusta a los padres, pero no es lo más importante. Los pequeños de la casa también tienen que aprender a gestionar sus sentimientos, sus emociones, la ira, el enfado, la felicidad, la autoestima, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja? Claro, por eso hay psicólogos y pedagogos que han hecho una asignatura de inteligencia emocional. La enseñan en un colegio. En él está Estefanía Esteban. Buenos días, Estefanía. Bueno, pues seguimos en el colegio. Ramón y Cajari, ¿escucháis la canción que hay de fondo? No sé si se oye. Ellos se la saben muy bien. Seguro que si les pregunto, me la cantan. Hola, chicos, ¿qué estáis haciendo? Pues escribir lo que dice la canción. ¿Cómo es la canción? ¿Tú la estabas cantando? ¿Te la sabes? Sí. A ver, el escribillo. ¿Cómo es el escribillo? Me da corte. ¡Ay, que me da corte! ¿A ti te da corte? También. También. Bueno, la canción es una canción del canto del loco. ¿Y por qué estáis haciendo esto? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues saber que tenemos que querer a nosotros mismos por lo que somos. Ah, eso es lo que se supone que dice la canción. Con todo lo que dice tú has sacado esa idea, ¿no? Sí. Querernos a nosotros mismos. Por lo que somos. Aunque seamos raros. Sí. ¿Eso dice? ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, Rocío. Habrá dicho lo que quieren las profesoras. Que digan. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eres Ana. Sí. Y eres profesora de todos estos chicos, ¿no? Sí. Somos, Esther y yo, somos profesoras de quinto A y de quinto B, porque damos las clases juntas. Así que muy bien. Esta clase es distinta. No es ni matemática, ni ciencia social, ni nada. Esto es algo parecido a gestión emocional. Y ahora lo que están haciendo los chicos, ¿qué es? Pues mira, tenemos un programa de competencias personales y sociales que hemos creado los profesores de este centro. Y lo que tratamos de inculcarles es un poco el tema de todos los valores. Y ya no solo a lo mejor los valores que siempre conocemos, como el respeto, la honestidad, sino también los valores relacionados con ellos mismos, ¿no? El hecho de que eres a sí mismo, de reconocer sus propios sentimientos e incluso de saber gestionarlos. A través de esta canción los niños tienen que llegar a deducir cosas como yo soy muy importante y tengo que quererme a mí mismo, algo así, ¿no? Sí, y de valorar un poco cómo son y las potencialidades que cada uno tiene, ¿no? Decir que, bueno, a lo mejor yo soy más alta o menos alto o sé más de un tema o de otro, pero bueno, que en general es eso, el que se quieran y el que aprendan a vivir con eso. Muchas gracias, Ana. Te dejo a ver si los niños han llegado a esa conclusión. Hola. Hola. Uy, te he copiado así, de repente. ¿Cómo te llamas? Marina. ¿Y tú has llegado a alguna conclusión con la canción esta? Sí. ¿Qué? A ver. Que mira, dice que eres tonto si no te gustas a ti mismo. Ajá, eres tonto si no te gustas a ti mismo, así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues gustarnos a ti. Y si no somos más tontos que retontos, ¿no? Se ríe de mí. Bueno, ahí te dejo con tus notas, ¿vale? Voy a llamar a María Jesús y ya vamos a terminar María Jesús. Antes hablaba contigo, la autoestima es fundamental, es un pilar básico, porque si no nos queremos a nosotros mismos, evidentemente, el éxito, nada de nada. No vamos a llegar a conseguirlo, nada de nada. No estamos seguros de nosotros, no vamos a ser capaces de resolver ningún problema, porque en el fondo no nos creemos capaces. ¿Hay algún síntoma de un niño, por ejemplo, que tenemos en casa, que de repente empieza a estar triste y no es algo puntual, es algo que se va repitiendo? ¿Ahí cómo tenemos los padres que actuar? Pues, de alguna forma, intentando ver cuáles son todos sus contextos y cómo se desarrolla el niño. Si habitualmente en el colegio no tiene ningún tipo de problema, cómo funciona lo que es la dinámica familiar, si socialmente es un niño bien integrado. Hay que intentar un poco el valorar todos los aspectos que se corresponden con su entorno para ver si alguno de ellos está afectado y es lo que está mermando su capacidad autoestima. Muy bien, muchísimas gracias, Estefanía. Nos hemos quedado con ese mensaje que acabamos de escuchar. Tenemos que estar muy pendientes en casa. Los padres de esos síntomas de alerta que los críos, bueno, pues, de alguna manera nos avisan. Gracias. 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 Gracias.